Luego de la partida de Jean al servicio militar, BTS entró en una pausa que supuestamente terminará en 2025, pero ¿cuándo comenzará Jimin su entrenamiento? Esto es lo que sabemos hasta ahora, cada vez son más las celebridades que comparten su afición por el K-pop, pues personalidades de la industria cinematográfica y televisiva como Emma Stone, Ariana Grande, y las protagonistas de Merlina, Emma Myers y Jenna Ortega han revelado ser fans de grupos como BTS, Blackpink y Seventeen. Lamentablemente para el ARMY, su agrupación favorita tuvo que entrar a un receso obligado, pues el mayor de los integrantes se enlistó para cumplir con su servicio militar en Corea del Sur. Tras la partida de Jean a finales de 2022, los demás miembros como Jungkook, RM, J-Hope y V han estado brillando en solitario, ya sea modelando para prestigiosas marcas de ropa, protagonizando reality shows en la televisión o con su música como solistas. A pesar de que todos tendrán que cumplir con su obligación como ciudadanos surcoreanos, el descanso no será para siempre ya que Big Hit Entertainment, su disquera, anunció que se reunirían como banda en 2025. Las últimas semanas Jimin ha estado presente en los eventos más importantes de la casa de lujo Dior, pues fue nombrado embajador de la marca y asistió a la Semana de la Moda en París junto a uno de sus compañeros, pero debido a que su cumpleaños número 30 se acerca, pronto tendrá que enlistarse para realizar su servicio. Aunque faltan dos años para que cumpla tal edad, lo más probable es que su entrenamiento comience desde antes, puesto que se espera que el reencuentro de los siete intérpretes sea en el mismo año que él llegue al límite de edad para cumplir con dicha obligación. Al ser de los tres miembros más jóvenes de BTS, Jimin tendrá que iniciar su servicio militar alrededor de junio de 2024 para que lo finalice en diciembre de 2025. Claro que esta fecha podría variar en caso de que decida realizarlo desde antes para terminar antes de que el año llegue a su fin o ante la posibilidad de que tenga planes en su carrera como solista que quiera explorar antes de la reunión con los protagonistas de BTS World Tour, Love Yourself in Seoul, al igual que lo ha declarado Suga. Todavía estamos a un largo camino del regreso de BTS, pero eso no significa que su música quede en el olvido. Recientemente el Army tuvo la oportunidad de ser partícipes del último concierto que dieron en Busan con la proyección de BTS, Jet to Coming Cinemas en Cinépolis, acá te contamos cómo se vivió el estreno, así que no habrá que extrañarlos tanto, ya que los chicos continúan demostrando su talento como solistas mientras aprovechan de esta pausa. ¡Gracias!